Oye, ¿me en serio quieres seguir soportando los apagones que estás esperando? Evita pasar por malos ratos y consigue ahora tu generador inverte super silencioso en tuplantapr.com Cuidado de ti y de tu familia, no lo dejes para última hora Entra a tuplantapr.com y ¿quieres más? Te la llevan a tu casa sin costo alguno Vamos, entra a tuplantapr.com o llama al 787-251-3131 641-2178, vámonos por la planta eléctrica y el modelo no está incluido Moncho Nuñez no está incluido, no está incluido Óyeme, luego de Puerto Rico, gana, te tienes que quedar porque viene por ahí Va a comenzar en breve, así se baila en un especial esta noche Así que ya me invito, así se baila Primera llamada, buenas noches Hello Hello ¿Quién me habla? Sonia de Eloisa Sonia de Eloisa Sonia, yo tengo, mi amor, yo tengo 20 cajas, de la 1 a la 20, Sonia Ajá Hay una sola caja, Sonia, que tiene el logo de tu plantapr.com Si tú me dices cuál es ese número que yo lo tengo aquí, te vas a llevar la planta ¿Cuál es, mi amor? Momento de tensión Ajá, Sonia, ¿cuál es? Estaba el 5 ¿El 5? ¿El 5? ¿El 5? El 5 El 5 a la 1 El 5 a las 2 El 5 a las 3 ¡No fuimos! ¡No! Gracias por haber participado Próxima llamada Vamos a ver, viene Quiero que se vaya la planta sin el modelo Buenas noches Hello Buenas noches Puerto Rico gana Puerto Rico gana, ¿quién me habla? Wanda 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 De la 1 a la 20 menos la 5, ¿cuál es, mi amor? El 16 16 16 a la 1 16 a las 2 16 a las 3 ¡No! No es la 16 Próxima llamada, viene Quiero que se vaya la planta 641-2178 Viene Buenas noches Hello Buenas noches ¿Sí, quién me habla? Luis de Junco Luis de Juncos Luis ¿Cuál es el número? El 8 El 8 El 8, Stephanie a la 1 El 8 a las 2 Ahí es El 8 a las 3 ¡No! Próxima llamada, viene Quiero que se vaya la planta Próxima, viene 641-2178 Sin modelo incluido Viene Viene Sí, saludo Saludo, ¿quién me habla? Glorivete Río Piedras Glorivete Río Piedras Glorivete Tú eres la última llamada Sí El 9 El 9 ¿El 9? ¿Segura? Sí, el 9 Ese que está ahí Ese que está ahí Ese que está ahí Ese que está ahí El 9 a la 1 El 9 a las 2 El 9 a las 3 ¡No! ¿Tú sabes cuál era? Era la 13 Mira, era la 13 Míralo aquí Era la 13 Era la 13 Míralo aquí Era la 13 No pudo ser Nosotros nos vemos Mañana a las 6 de la tarde Mañana La llamada loca Por 10 mil dólares A las 6 en punto Nos vemos, mi gente Buenas noches Gracias por el cariño Y ven, ven, ven Latinoamérica